Bueno, muy buenas a nuestros seguidores de Cajamarca Noticiosa. Nos encontramos cerca del Colegio Cabrera, en la cual, como estamos viendo, viene abasteciendo a varios cajamarquinos por el tema del COVID-19. En este momento estamos viendo cómo se viene recargando este balón de gas para las personas quienes llegan a recargar sus balones de gas para el tema de los casos COVID-19 en nuestra provincia. En este momento estamos viendo cómo es siendo manipulado uno de los balones para su seguridad. En este momento se viene dando la seguridad correspondiente. Y también en este lado vemos una de las puertas que ha llegado varios pobladores, ciudadanos cajamarquinos, a la compra de balones de gas o recargar realmente, ¿no? Estamos viendo a varias personas. ¿Usted también está viniendo a la compra también? Sí, yo soy de Paiján, vengo desde allá a recargar el oxígeno. ¿Tiene un familiar un poco delicado? Sí, desde allá vengo. ¿Desde cuánto tiempo lleva su familiar un poco delicado? Desde ayer. Desde ayer. ¿Qué le han dicho en el hospital? Es una costa, que ahí no hay oxígeno. No hay nada. Cada uno tiene que defenderse. Cada uno tiene que buscar su oxígeno. Ha habido una asociación que se llama Paiján en Acción, creo. No me acuerdo bien. Esa asociación ha estado viniendo acá a Cajamarca a recoger balones de oxígeno, porque esa asociación nos está apoyando al centro de salud de Paiján, que no hay nada de oxígeno. Y ahora han llegado acá las empresas de acá de oxígeno, que esa asociación le está vendiendo. Y no es verdad. Ellos nos están apoyando a nosotros. Y ahora ellos quieren venir para acá, que los vendan. No quieren, porque la gente ha llegado acá a decirle que esa asociación se va a vender ese oxígeno. Y no es así. Ellos están apoyando a las personas que necesitan ese oxígeno. A mí me han apoyado con un balón. Me dicen, yo te apoyo con uno, y ya tú ve tu balón de gas, lo que tú puedes conseguir. Yo te apoyo con uno. Ahora, ¿cómo está el precio del balón? ¿Cómo analiza de repente? ¿Cómo está? Yo, para serles sinceros, como dice, cuando uno quiere salvar la vida, el precio que quiera, lo vamos a pagar. Y yo te pago lo que sea, por la vida de mi padre. Ah, su padre está un poco delicado. Sí, mi padre. Esperemos que se recupere. ¿Cuánto está el balón de gas? ¿Cuánto le han dicho? A 25. ¿25? Bueno, esperemos que se recupere. Bueno, de esta manera estamos viendo cómo ha recargado su balón de gas esta persona, que se encuentra un poco desesperada por su familiar, que se encuentra delicado a salud. Y realmente eso es lo que viene pasando en nuestra provincia. Y diferentes puntos. Hay diferentes personas que también están a los alrededores en la búsqueda de un poco de oxígeno, como estamos viendo. Se viene recargando a diferentes personas sus balones de gas. En este momento vamos a ver a una persona más. ¿Quién viene a abastecer? Muy buenas. ¿Desde qué parte viene? ¿Desde qué parte viene desde Cajamarca? ¿Desde Paiján? ¿Desde Paiján también? ¿Tienen pacientes también acá? Sí, en Paiján tenemos pacientes, sino que en Trujillo está un poco escaso el oxígeno. Ah, ¿vienen desde lejos para comprar, diríamos? Sí. ¿Y cómo va la situación por allá? Ahí un poco tranquila, pero también por falta de oxígeno la gente está muriendo. Ah, listo. Ok, gracias. Bueno, hermanos de Paiján están viniendo desde muy lejos para poder llevar oxígeno. En cuanto al COVID-19, que es un poco complicado en diferentes partes. Bueno, hay un...